¿Qué pasa, madrecita? Hola, mi amor. Amor. ¿Y esta anciana quién es? ¿Ah? ¿Qué hace aquí? Mi amor, pues ella es mi mamá. Yo ya le había hablado de ella. Ella vive en una finquita ahí arriba en el cerro, muy alejado, y pues, ella es lo único que yo tengo. Sí, ¿qué quiere que haga yo con esta información? Mi amor, lo que pasa es que mi mamá le tocó venirse desplazada de la finca y pues, yo quiero que ella viva aquí con nosotros. ¿Qué? No, esta señora no se va a quedar acá. Me hace el favor y que se largue. ¡Que se vaya! No, no sea así, mi amor. Mire que ella no tiene más a dónde ir. Oiga, César, es que no entendió. Que se largue, es que yo no quiero que viva acá con nosotros. No, no sea así, es la que dar que ella no va a molestar para nada. ¡Uf! Pues tocará, pero yo una vez le digo que yo no me voy a hacer cargo de esta tipa. Me va a tocar trabajar del doble. ¿Cómo la ve? Sí, 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 yo voy a trabajar del doble. Además, mi mamá se queda aquí y ella es muy juiciosita. Ella no va a molestar. Ay, pero mi amor, yo te quería preguntar algo. ¿Tú me puedes regalar un poco de dinero? Es que, mira, yo quiero ganar mis sueños. Sí, 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 mi amor, mire. Es todo lo que tengo. César, esto, de verdad, pues me va a tocar hacerlo sencillo. Pereza. Ay, madrecita. Yo luego se le pasa. Me da la bendición que me vaya a trabajar. Ya me bendiga, que el señor me lo protege, me lo acompañe, se cuida bastante. Gracias, madrecita. Oiga, señora, levántese. ¿Qué creyó? Que iba a estar aquí de mantenida, que todo el mundo la trataba como una princesa. Pues no, desde hoy va a salir a la calle a conseguir dinero para que le ayude a su hijito. ¿Sí me entendió? Sí, ya no lo que estoy diciendo a mí. Vea, anoche diste este cartel para que salga a la calle y lo muestre y ponga esa cara de lástima como la que ya tiene y ni se le ocurra venir sin un centavo. A ver, párese, muévase. Sí, mi amor, como te estaba contando. el imbécil de mi marido llevó a la anciana de la mamá a la casa, mi amor, pero que ni crea que vas ahí de mantenida. Nomás ahorita le pasé un cartel para que piera limosna, mi amor. Mamacita, pero es que me encantas, inteligente y que... ¿Cómo yo ahí, pues? Ay, mi amor, me parece una gran idea. ¿Qué? ¿Qué tal si tú estás al tanto de todo y vas a buscarle y le quitas todo el dinero que tiene? Pero, eso sí, tenemos que mirar, buscar varios lugares para que ella esté, para que sea bien lucrativa, mi amor. Esto es una muy buena idea. Vamos a hacer mucha plata con esa cucha. Vamos a ver si te quedamos para dentro. Ay, se me quedó en mi vida. Ay, qué bien. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Me robaron! ¡Ay, Dios mío! ¿A mí por qué me pasa esto? ¡Qué suerte esta! Ahorita llego a la casa, me van a agribillar. Pero, ¿por qué me pasa esto a mí? ¡Qué suerte! ¿Entonces, muñeca? ¿Qué le pasó a César? ¿Por qué trae esa cara? Muñeca, ¿qué le parece que hoy me tocó lavarle el carro a don Gilberto? Usted sabe que él a mí siempre me da muy buena propina. Él me paga a mí muy bien, pero saliendo me robaron. ¿Qué, César? Usted, ¿por qué es tan inútil? ¿Cómo se va a dejar robar de frente? ¡Avíspese! Perdone, muñeca. Perdóname por no haber traído la platica, pero... Pero es que esos ladrones eran muy ágiles. Ahí me dio miedo. Ellos siempre andan armados y qué tal que me chusen hasta me sacan los hígados. ¡Ay, no! Pues qué miedo. César, usted sí es consciente que hay una anciana ahí que hay más gastos, que hay que comprar más cosas. Entonces, le va a tocar trabajar el doble. Le va a tocar trabajar hasta tarde en la noche, ¿sí escuchó? Sí, sí, sí. Yo trabajo en muñeca, pero no se ponga así. ¿Y mamá dónde está? Pues dónde más va a estar esa vida que no sirve para nada. Y una vez le digo que no hay nada para comer, entonces busque o compre algo para que ceremos. ¿Sí me escuchó? Yo le preparo. 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 Yo, pues, hágale. Sete ahí, pues, siéntese. Espere, pues, no es que yo estoy vieja y tengo que... Siéntese. Siéntame despacio, no que me porreo. Mire, eso a mí no me importa. No me maté. No me maté. Ya, 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 no me conteste. Se va a quedar acá con esta cartelerita. Va a poner cara de triste, así, que está abandonadita. ¿Me entiende? ¿Sí? Sí, yo le hago caso, pues. Recogemos la platica, pues, que yo regreso ahorita. Bueno. Y las puedes ir trabajando. Ah, pues. ¿Qué, pues? ¿Qué? ¡Despierte! ¡Despierte! Que usted... ¡Dio, levanta esa cara! Despiértese, que a usted no la trajimos acá a hacer nada. ¿Qué es lo que le pasa? Estoy cansada. Ya estoy pidiendo y nadie me quiere dar. A ver, la plata. ¿Dónde está la plata? Me han recogido y no esto. Pero, ¿por qué me la quita? No, bueno. Algo es algo. ¿Y sabe qué? Ni un vasito de agua le voy a dar. Ay, déme agua que tengo sed. No me importa. Mejor. Así sedienta, se ve más triste, más cansada. Y pasa aquí la gente y piensan que ustedes cualquier cosita por ahí le dan platica. ¡A pedir! ¡Dime agua! ¡A pedir! ¡Dime agua que tengo sed! Niñeca, ya me voy a trabajar. Sí, 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 sí. Que le vaya bien. Ay, mi amor. Mamacita Ay, qué cosa tan rica y casi que no la vuelvo a ver, pues Ay, mi amor, tú que me tienes toda abandonada Tranquila Ay, anciano, usted queda así ahí parada ¡Qué pereza, es que no se cansa! Cuidadito Cuidadito con abrir la boca y contarle algo a su hijo Que saben muy bien que a este hombre le puede hacer daño a usted y a su hijito ¿Sí me entendió? Y arréglese Es verdad que no tiene nada, solo tiene esos chiros ahí puestos Arréglese que a este hombre la va a llevar a trabajar Vea Buena para nada Venga pa' acá, che pa' acá ¡Que venga! Hay que poner esa carita de vaca degollada, que yo no le voy a hacer nada Vamos a hacer esplatica Te iba a ser más linda cuando joven, ¿cierto? Che, va a ir, camine Pues Chao, escocho Señora agente, señora agente Mira, esa es la señora que yo le digo que cada hora viene un tipo Le quita la plata, para mí la está explotando Y mira, es una señora mayor ¿Pero usted está segura de lo que me está diciendo? Sí, llevo semanas viendo lo mismo Esperemos a ver Si no... Mire, 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 mire Entonces, ¿qué? Mire que es verdad Yo le dije que tenía que la lástima ¿Sí ve? Pero usted no hace nada A ver, ¿qué ha recogido? Esto nomás Le voy a decir una cosa, va a venir en una hora Y usted no tiene... Ya, a ver, ¡alte ahí! Ya usted detenido, tiene derecho a guardar silencio y a un abogado ¡Yo no he hecho nada! Buenas tardes, caballero Señor agente, buenas tardes ¿Le puedo servir en algo? Es verdad que aquí trabaja don César Pérez ¿Don César Pérez? Sí, don César Pérez trabaja aquí Es de mis mejores empleados Pero, ¿socia algo con él? No, para nada, es algo más personal ¿Me lo puede llamar? ¿O llevarme donde él? Sí, sí, alcancé a asustarme Pero sí, claro Vamos Bueno, vamos César, mi hijo Dígame, lo necesitan ¿Es usted don César Pérez? Sí, soy yo ¿Su mamá es Yolanda Pérez? ¿Le pasó algo a mi mamá? Su mamá se encuentra bien Pero necesito que me acompañe ya Pero dígame ¿Le pasó algo a mi mamá? Lo espero en la oficina Recoba sus cosas, rápido Termine Termine ¡Mamá! Mamá, ¿usted qué está haciendo aquí en la policía? Mamá, ¿está bien? Un señor me va a dar algo Tranquilo, don César Su mamá ya confesó todo Ella temía por su vida Pero ya tenemos a ese sujeto tras las rejas ¿Confesó? ¿Confesó qué? Yo no estoy entendiendo ¿De qué se trata? Mire, don César Su esposa tiene un amante Y juntos están obligando a su mamá A pedir limosna Espere, espere ¿Cómo que un amante? ¿Cómo que pidiendo limosna a mi mamá? No, no, no Eso debe ser un error Luisa siempre se la pasa en la casa cuidándola Mire, don César Yo entiendo que usted esté confundido Pero es lo que pasó Gracias a Dios ya tenemos a ese delincuente Y todo fue por una señora que lo denunció Luisa es una desgraciada ¿Cómo pudo hacerle esto a mi mamá? Y yo que humildemente trabajo en ese parquero Para darle de todo Y hacerle esto a mi mamá Esto no tiene nombre Bueno, ahora lo que procede Es que me diga dónde está Luisa En la casa Echada viendo televisión como siempre Bueno, entonces vamos ¡Luisa! ¡Luisa! Oiga, oiga, un momentico ¿Usted qué hace gritando? ¿Se cree en la plaza de mercado o qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo fue capaz de hacerle eso a mi mamá? ¡Usted es muy descarada! ¿Cómo fue capaz de humillarla de esa forma? ¡Qué atrevida es usted! Todavía le perdono que tenga un amante Pero no hacerle esto a mi mamá Eso no se lo voy a perdonar nunca ¡Luisa! ¿Pero usted de qué está hablando? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? De esto, mire Señor agente, pase Señorita Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a una llamada y a guardar silencio Mi amor, pero esta señora de qué vale ¡Dígale que me suelte! ¡Que la suelte! Después de que lo hizo lo que le hizo a mi mamá ¡Descarada! Pero, entonces, una explicación, mi amor ¡Por favor! Eso no se lo voy a perdonar nunca ¡Mi mamá no se mete nadie! ¡Siguiente! ¡Llévesela, señora agente! ¡Mi amor! Perdóneme, perdóneme Yo no sabía lo que le estaba haciendo Luisa Esa mujer es un demonio Quiero amigo que ya se organizó todo Ya vamos a ir usted y yo solitos y bien buenos Dios me lo bendiga mi amor Honrar a nuestros padres es un recordatorio de nuestros propios valores y ética Ya que refleja cómo tratamos a quienes nos han guiado en la vida En última instancia, honrar a los padres construye la base de una sociedad más solidaria y compasiva